Hemos tenido reuniones ya en la semana anterior y en lo que va de esta semana, el día de ayer. Estamos tratando de implementar un sistema dentro de la parte céntrica de la ciudad que comprendería las calles desde la San Martín hasta la General Paz y tomaría las calles San Peña hasta la calle Avenida del Trabajo. La idea es tener un control con inspectores en el horario comercial, pero más que nada para agilizar que la gente pueda hacer sus compras de Navidad de fin de año en forma ágil y que no tenga el inconveniente de no tener donde estacionar o gente que se para en doble fila o vehículos que están descargando fuera de horario comercial. La idea de esto es poner inspectores en algunas arterias y en las otras, a través del sistema de cámaras de seguridad, se van a ir monitoreando y esto se los va a informar a los inspectores que están en moto para que puedan hacer un radio más amplio y tomar las infracciones que se vayan haciendo por ahí más frente a los bancos, como el macro, como el provincia sobre Avenida Carlos Hacho Rodríguez y el comercio que se ha abierto hasta casi, estamos hablando de que nos hemos ido hasta casi Mendoza, inclusive hasta Corriente con la ampliación de la parte de la ciudad y esto demanda que sean sectores que están un poco más alejados de lo que era el casco céntrico en su momento y tengamos que trasladar vehículos, o sea, inspectores hasta ese lugar. Así que la idea es un trabajo conjunto y la cámara nos permite monitorear esto y los operadores de cámara informar a los inspectores que van a estar en moto para esta tarea. Esto básicamente es el trabajo. La advertencia entonces está hecha, hay sanciones, por supuesto. Sí, vamos a tratar de que, todo el mundo sabe que detenerse en doble fila por más que ponga la baliza es causal de una infracción, vamos a tratar de que esto no suceda, vamos a tratar de darle agilidad al tránsito, pero bueno, si esto persiste obviamente se van a aplicar las sanciones que correspondan, pero más que nada es permitir que la gente pueda hacer sus compras en los comercios locales y a su vez que todos podamos circular con tranquilidad, más que nada peatones, los cruces, que siempre tenemos inconvenientes en la calle, por ejemplo, en Tucumán, en la Sarmiento, que no se respeta la prioridad que tiene el peatón y el peatón a su vez no respeta los lugares de paso porque pasamos entre medio de los vehículos y a mitad de calle y esto no los ampara para nada. Para eso están las sendas peatonal, las esquinas, y lo que vamos a intentar con los inspectores es esto. Y lo que vamos a intentar con los inspectores en moto un poco más alejado, a través del sistema de monitoreo con las cámaras, es que cubramos lo que se nos ha ampliado del centro de la ciudad. ¿A partir de qué fecha de diciembre exactamente? Habíamos coordinado el día ayer con el director de cámaras de empezar, y el de tránsito y transporte, que también estaban presentes en la reunión, empezar a trabajar ya la primera semana de diciembre, cosa de poder ir puliendo las cosas para la segunda semana, que es cuando realmente se pone complicado. Hay otra cuestión que incumbe a su tarea, una reunión por el aumento en las tarifas de taxis, ¿esto se concretó finalmente? ¿Hace tiempo ya que viene charlando? Sí, hace ya un tiempo que venimos conversando, el que lleva adelante estas gestiones es el Consejo Deliberante, el concejal Jiménez, Carolina Arcon y la concejal Paladino y Rivera, estuvieron ayer en la reunión, ya un poco para finalizar todo esto, representantes de las bases de taxis y de todas las bases de remises, y medianamente dos cosas hubo que se estuvo trabajando y que se llegó a acordar. Uno es un mecanismo de aumento en forma automática, que era algo que el Consejo quería por ahí ya implementar, como tienen otras ciudades, que es bastante importante porque permite que la tarifa no se vaya tan alto, digamos en periodos de seis meses o ocho meses, sino que es mucho más rápido el aumento dentro de un periodo de tres meses o de cuatro meses, y lo otro era el valor para este inicio, digamos así, del sistema automático. En un muy buen diálogo ayer, bueno, se llegó a un acuerdo porque estaba, les vuelvo a repetir, representante de taxis, remises, legislativo y del ejecutivo, así que pudimos consensuar algo. Pero estaría ya tratándolo el Consejo, ya estimo que la próxima semana para implementarse en una semana más. Hay una cuestión, un rumor que ha circulado, sobre todo entre quienes son usuarios de taxis y remises, que las tarifas varían de acuerdo al horario en que se utilizan, sobre todo a la noche. Esto lo pueden confirmar desde aquí. ¿Hay una tarifa diferenciada? No hay tarifa diferenciada, las tarifas son planas para la ciudad de Cutralcó. El valor de bajada de bandera y fiches es el mismo que corre en la madrugada, mañana, tarde, noche, aquel que le hayan cobrado el mismo viaje, porque la gente por ahí es usuario de taxi, sabe cuánto le cobran de un punto al otro punto. Si ese punto varía de noche o de mañana, que se acerca a la Dirección General de Control Urbano o a la Dirección de Transporte en la terminal de ómnibus, y nosotros inmediatamente tomaremos los recaudos necesarios. No hay variación de tarifa, no hay tarifa ni nocturna, ni tarifa diferenciada, es una sola tarifa y es plana. Gracias. 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 Gracias.